Nos trajeron este computador con el procesador pegado en el disipador Nos han pedido que solucionemos este problema Y de paso que hagamos un mantenimiento físico completo Quédate hasta el final porque vamos a mostrar el antes y el antes Quédate hasta el final 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 Close your eyes Quédate hasta el final Quédate hasta el final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Close your eyes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!